¡Hola a todos! Estamos en un capítulo más y hoy vamos a jugar Minecraft. Modo Supervivencia, parte 1. Y se supone que debería tener un cofre de bonificación o algo así, pero no me han dado ni mierda. Ah, aquí, acá está. Vamos a quedarnos con todos los... Ok, un poco de madera... Un pico... ¡Tamadie, pico de madera! ¡Qué gracia! ¿Qué fue que quiero esto? ¡Cactus! ¡Tamadie! Vamos a romper el baúl para quedarnos con él. Vamos a ver pico. Muy bien, ahora sí. Vamos a necesitar un lugar donde pasar la noche. ¡Ja, ja! Con el disfraz de... ...Journey. Ok. ¿Dónde están los animales? Ah, aquí están. Acá hay un lobo. Vamos a matar algunos animales para tener comida segura. Para todos los amantes de animales les debe de doler, pero no nos queda otra. Necesito ovejas para hacer camas. Acá hay otra vaca. Si no voy a tener que dormir en una cueva o algo así, ¿verdad? Como jugadas. ¡Vaca es mierda! ¡Muere con honor! Acá hay un chancho. ¡Ahí chancho! ¡Muere! Se me rompió el... ¡Cagallero! Estoy haciendo de comida porque... ¿Murió? Se me rompió el... Se me rompió la vaca. Hay una vaca, sí. Muy bien. Hay un caballo, pero... Necesitamos ovejas, gente. Ovejas. Vamos a nos acercar al mar Bien, ya, vale Muy bien, lana, lana, necesitamos un bloque más Perfecto Vamos a matar unas cuantas vacas más, porque aparte de la carne nos van a dar este... Cuero Muy bien, ahora sí, ahora sí ¿Qué vamos a hacer? Sacar madera, como locos Como si no hubiera vida, ¿ok? Como si no hubiera otro mañana Hay que sacar madera, como cojudos Para hacer una mesa de trabajo Y de ahí, de la mesa de trabajo, sacamos el hacha, sacamos un horno Porque de verdad que necesitamos hacer un refugio antes de que se haga de noche No hay música, ¿no? Ya, como eso debe ser suficiente, vámonos al mar, ¿ok? Quiero ir al mar Siempre trato de hacer una cueva o algo cerca del mar Aunque siempre hay recurso que podríamos hacer algo acá, ¿no? Porque... Acá podríamos cultivar y toda la nota Ven, ya salió maíz Está bien, ¿ah? Este lugar nos va a servir un culo para... Para cultivar Muchachito La verdad que tengo que elaborar la tierra todavía Puta madre Ahora vamos a ver si encontramos una casa Algún hueco, algún agujero donde podamos meternos esta noche O sea que la veo hoy en Yucca también Y el sol está... No, recién es de día, así que todavía tenemos tiempo ¿Alguna cueva o algo? Mira, hay pirámides, ¿no? Mira, 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 mira lo encontramos Ok, huya Oh, mira, tiene salida Se oculta el sol Se pone el sol Se pone el sol, gente Ah, caí Ah, mira, encontramos un pueblo Muy bien, muy bien Genial Vamos a agarrar esto porque nos va a servir para hacer papel Y nos vamos a ir al pueblo donde hay horno y todo Y no vamos a tener que construir nada Al menos no ahora Vamos, se está haciendo de noche y van a salir las criaturas Y no queremos eso, así que Vamos a invadir el pueblito este Hay más, ¿no? Bueno, vamos Además, siempre en los pueblos hay heredía y podemos robar un poco de metal y cosas así Hay un pozo Ya, cayó la noche, cayó la noche, hay que meternos Mira, tiene un ojo en el... Ok, necesito esmeralda para poder cambiar por el ojo Vamos a ir arriba, vamos a ver que tiene Oh, Dios Hay un zombi acá arriba ¿Qué es un zombi ahí, huevón? Me voy, me voy Bien, cofre de trabajo Mesa de trabajo ¿Qué vamos a hacer? Oh, vamos a hacer un par de hachas Un spa Hicimos suficiente cuero para hacer o unas botas O... Un casquito Vamos a hacer el casco Y nos lo vamos a equipar de una vez Listo Ahora vamos a buscar un horno Vean que hay zombies y toda la nota, pero... Necesitamos un horno para poder... Que haya una cueva Pero no estamos en condiciones para... Para meternos a cuevas Hay un creeper allá Estamos con tanta hambre que ya no podemos correr Una manzana Tenga Genial Oh, carajo ¿Dónde mierda está? Uy mierda, hay arqueros ¡Muerto! ¡Experiencia! ¡Experiencia! ¡Y entramos! ¡No! ¡Pues! ¡Carajo! Permiso, Madison. A ver, ¿tú qué tienes para cambiar? ¡Papel! ¡No, gracias! ¡No! ¡Papel! ¡Ya no me acuerdo! Ya me dio. Carajo Entra, entra, entra Vamos a fabricar una cama Y vamos a echarnos a dormir acá, ¿ok? Listo, parto ¿Qué es esto? ¿Un pedazo de metal? ¡Uh! Sí, huevo Lingote de hierro, qué loco Podemos seguir subiendo, vamos a ver Hasta que no se ve nada, huevo ¿Dónde está el mar? ¿Qué? Creo que tenemos un mapa Aquí sale el mapa Muy bien Esperemos a que sea de día, ¿ok? Porque no encuentro las ruinas que vi hace un rato Vamos Bajamos Vamos a ir a la otra casa Sigue bajando No tienes ni una mesa de trabajo Nada acá, huevo Mísil, mierda Nos largamos Wow Ah, estás acá No estoy de trabajo No puedo hacer cama, necesito madera No me haces esto Genial Una de acá Una de acá Una de acá Esta mañana Nos hacemos de nuestra Ahora que queremos hacer Una mesa de trabajo Para llevarnos Unos cuantos de estos Unos cuantos Unas hachas Un par Para labrar Un pico Y otra espada ¿Ok? Ahora sí Vamos a la aventura ¿Ok? ¿Dónde están las dichosas ruinas Que yo había visto? Hay un creeper Todavía que está en el agua Por eso no puede morir Vamos a lo alto ¿Ok? A lo alto del Carajo Esta pirámide de arena Muy bien Parece que no era Lo que yo pensaba Lo que yo pensaba Pensé que esos árboles De allá Eran alguna casa O algo así Pero Completamente Equivocado Semillas de calabaza Está bien «Eh, eh, eh, eh» ¡Ah! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh! ¿Por qué tengo tan poca vida? Ah, ok, si es una cueva Muy bien, esto me va a servir para la fogata Para el horno, necesitamos huya Bueno, se nos viene la noche porque tenemos hambre Tenemos un pico, así que aprovechemos Hay luz, hay salida, así que Todo bien, todo bien Vamos Vamos a jalar todo esto porque vamos a tener que prender el horno Y vamos a necesitar algo de carbón Ok, suficiente Un ender Aléjate, aléjate No podemos competir contra él Ay, carajo, la puta que lo parió No podemos competir contra uno de ellos ahorita Al menos necesitamos una armadura de oro o de metal Nos llevamos dos champiñones Para hacer una sopa Ahora sí, ya no hay tiempo para más Hay que hacer una casa Una fortificación o algo así Voy a matar a la vaca Estoy tirando con el... Uy ¿Qué le haces a la vaca? Me enfermo ¿Qué le haces a la vaca? ¿Qué le haces a la vaca? ¿Cómo? Carajo Vamos a algo de acá que de acá, agua Muy bien, hay que fabricar un horno. Como no quiero que me interrumpan. Muy bien gente, lo dejamos acá. Esto ha sido Minecraft parte 1. Modo Supervivencia. ¡Alao!